En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A manera de resumen, hemos puesto en nuestro tablero una serie de palabras que hemos recogido y que nos ayudan a descubrir el camino de la vida contemplativa. Esas palabras han tenido un impacto real en la vida de mucha gente. Si uno mira, por ejemplo, lo que son los monasterios, ¿qué es un monasterio? Un monasterio es un lugar que intenta facilitar algunas de estas palabras. Entonces, por ejemplo, el silencio. Aquí continuamente se insiste, en este monasterio de Rosal, continuamente nos están insistiendo en el silencio. Silencio en las comidas, silencio en los claustros, silencio. Se puede mirar eso como una disciplina o se puede mirar como una disposición. Bueno, esas dos palabras yo creo que ilustran bien lo que queremos decir. Uno puede mirarlas como obligaciones externas y entonces llega el momento en el que se vuelven insoportables. O puede mirarlas como preparación, como disposición, como un modo de abrirse a la posibilidad de que nos visite la gracia. Finalmente, en el centro del círculo, pues lo que tenemos es la escucha de la palabra y la efusión del espíritu. Entonces, a través del silencio nosotros le estamos diciendo al Logos Divino, le estamos diciendo aquí estoy, aquí estoy, si quieres, aquí me encuentras. Yo no puedo obligarle a Dios que se haga presente, yo no puedo obligarle a que me haga sentirme o pensar algo. Yo lo que puedo hacer es disponerme. Entonces, la gran tarea en la vida religiosa concretamente es pasar de la disciplina a la disposición. Porque la disciplina es simplemente así está mandado. La disposición es, yo asumo, yo asumo ese camino, yo asumo eso que me parece que es importante para mi vida y entonces, pues, a partir de ahí, espero. Fíjate que la palabra disposición pone el centro de mi vida fuera de mí. La vida contemplativa es siempre un éxodo. Por eso la importancia de un hombre como Moisés. La vida contemplativa, el camino de la contemplación siempre es ponerse fuera. Uno está acostumbrado a controlar muchas cosas. Estamos rodeados de aparatos que nos permiten controlar. Uno espicha botones, mueve controles. Uno paga por lo que quiere y sabe qué es lo que va a recibir. En cambio, en el lenguaje de la contemplación, yo no tengo el control porque finalmente lo que puedo hacer es disponerme y el Señor, el Señor es el que sabe y el Señor es el que se hace presente. Cuando uno habla de esta manera, se va dando cuenta que eso es exactamente lo que significa la palabra dulos o dulos, o dulos. Dulos es esclavo o siervo y dulos es la esclava, la sierva. Uno se da cuenta que lo que dice María y duge dule curiu aquí está, ecce anchilla domini aquí está la esclava del Señor lo que quiere decir es estoy en disposición mi vida está dispuesta pero mi centro no está en mí y ese es el corazón de la vida contemplativa. Estoy dispuesto pero mi centro no está en mí. Volvamos sin embargo un poco a las palabras que tenemos y démonos cuenta la importancia que tienen dentro de nuestra tradición cristiana. Por ejemplo, está la palabra humildad. Entonces, de muchas maneras la vida religiosa facilita la humildad. Pero nosotros, los religiosos ni tampoco los monjes ni las monjas somos los dueños de la humildad. Simplemente que hay cosas en la vida religiosa que si uno las asume no como disciplina sino como disposición realmente preparan para la humildad. Por ejemplo, preparar para la humildad el voto de pobreza. ¿Por qué? Porque el voto de pobreza significa que yo no controlo las cosas. Yo no me he visto como quisiera vestirme no tomo las vacaciones donde yo quisiera es decir, mi yo queda limitado. El voto de pobreza de una o de otra forma nos lleva a tener que pedir y eso pues nos va llevando en la humildad. Lo mismo sucede con la castidad porque como bien decía un predicador y me parece bellísima esa idea la castidad es la humildad del cuerpo y la humildad es la castidad del alma. Qué bonito juego de palabras. Si le interesa se lo repito la castidad es la humildad del cuerpo y la humildad es la castidad del alma. Están tan relacionadas que en su obra de Virginitate de ninguna virtud habla tanto San Agustín como de la humildad. Entonces la castidad implica una gran humildad y yo creo que todos tenemos experiencia que apenas se va subiendo la soberbia aumenta la tentación aumenta la lujuria y probablemente la caída probablemente la caída porque la soberbia finalmente es la exaltación del yo y ese yo quiere su satisfacción y ese yo quiere su apetito y ese yo quiere su placer. Es imposible prácticamente la castidad si la soberbia está inflamada. Entonces a través de la castidad del voto de castidad también se cultiva la humildad y por supuesto a través de la obediencia. Eso de depender de las decisiones de otro resulta incomprensible para la lógica del mundo pero resulta absolutamente normal y lógico si uno piensa en las disposiciones necesarias para que otro que es el otro con O mayúscula se haga presente y obre en mi vida. Todo esto tiene que ver todo este círculo tiene que ver con lo que es nuestra vida consagrada todo él la belleza por ejemplo en todas partes en todos los monasterios siempre aparecen algunas expresiones de belleza la belleza arquitectónica en algunos lugares hay monasterios que son famosos en el mundo entero uno menciona Santo Domingo de Silos o uno menciona la Gran Trapa y ya se trata de estilos más elaborados o más simples esas líneas esa arquitectura ya son una inspiración la belleza es importantísima la belleza del canto el canto por todas partes decía San Agustín es propio del que ama cantar entonces la belleza se hace presente belleza en el arte belleza en la escultura belleza en la arquitectura ahora bien no toda forma de belleza es útil es más bien la belleza que la belleza que dispone la belleza que inspira lo propio de una buena música litúrgica no es solamente que satisface no es eso lo más importante lo más importante es que inspira sigamos recorriendo las palabras que ustedes tienen aquí y esa es la vida monástica la soledad por ejemplo de la que hablamos en alguna de nuestras charlas pues eso es obvio se necesita la soledad se necesita experiencia de cierto ya dijimos del silencio la contrición el conocimiento de sí porque en los monasterios surge eso del examen de conciencia a ver llegó la hora de la noche llegaron las completas incluso en otras comunidades hay más exámenes de conciencia en el día es eso entra en ti conocimiento de ti mismo y caminar por la contrición es necesario es necesario un camino de arrepentimiento pero fíjate que para la contrición para el arrepentimiento vale lo mismo que para las otras palabras que he dicho si tú miras la contrición como una imposición externa como una disciplina entonces tú dices estos tipos quieren que yo viva complejado y que yo viva amargado pero yo no voy a vivir amargado lo mismo que uno puede oponerse al silencio a la soledad a la humildad o a cualquiera de estas palabras uno puede oponerse también a la contrición pero bien entendida la contrición tiene una dulzura y una fecundidad muy grande entiendo que Santa Teresa de Jesús decía en media hora de contrición se puede lograr mucho más que en días de alabanza porque la contrición me lleva demasiado cerca demasiado cerca al corazón de Jesús demasiado cerca a su misericordia al don de su sangre por eso si algo tiene que pedirle uno a Dios es ese don el don de arrepentirse el don de como dice una oración de Tercia en la liturgia a las horas danos llorar nuestros pecados ah pues entonces la iglesia quiere que yo viva pues acomplejado y que yo viva amargado no la contrición es el reconocimiento el encuentro vivo con esa misericordia infinita de Dios y con la verdad de mi propio ser lo que aparece del corazón lo que aparece de la memoria la memoria es importantísima tanto que en un monasterio como este en el que estamos la memoria tiene un lugar inmenso en el claustro de los monjes algunos de ustedes se habrán dado cuenta todo ese piso de abajo es pura biblioteca eso es la memoria ahí está la memoria están los escritos el hecho de que estemos continuamente escuchando en el oficio de lectura escuchando a los padres de la iglesia escuchando la voz del magisterio son lugares de memoria resumen la vida contemplativa en la iglesia toma todo esto y seguramente que más la vida contemplativa toma todo esto que hemos dicho y la vida contemplativa lo toma no como una seguridad no es que esto nos asegure la contemplación sino que simplemente nos dispone de un modo análogo la vida consagrada en general no solo la vida monástica sino la vida consagrada en general pues quiere disponernos para eso entonces si uno mira pues las hermanas vicentinas no tienen todos estos elementos seguramente el silencio lo va a vivir de un modo distinto una vicentina que una monja cartuja lo va a vivir de modo diferente pero la vida consagrada en general incluyendo por supuesto nuestra propia vida intenta tomar algunos de estos elementos puede decirse que este es como como el corazón y la vida consagrada de acuerdo con los distintos carismas toma unos u otros elementos trata de insistir en unos o en otros así por ejemplo en mi comunidad se insiste muchísimo en el tema en el tema del silencio que es el padre de los predicadores y eso pues se le da mucha importancia es posible que los franciscanos hagan un énfasis mayor en la humildad es posible que los jesuitas hagan un énfasis mayor en el aspecto del combate por eso San Ignacio le da a su comunidad el nombre de compañía como una de las secciones de un ejército somos el ejército de Jesucristo hay que pelear bajo la bandera de Jesucristo y por eso pues entonces vamos al combate entonces los jesuitas van a enfatizar más ese aspecto hay órdenes que han nacido bajo el signo de la penitencia por ejemplo esta que he mencionado tanto esta Santa Catalina de Siena el nombre oficial de su comunidad que era una comunidad laical se puede decir porque vivían en el mundo el nombre oficial de ellas era hermanas de la penitencia de Santo Domingo se ve que enfatizaban en este aspecto y así cada comunidad va enfatizando en uno o en otro aspecto pero es bueno tener este mapa para darnos cuenta en donde está la fuente y para darnos cuenta a donde hay que volver si uno quiere realmente crecer en el don del neuma y en el don del logos bueno estas mismas palabras conviene encontrarlas en los distintos santos de algún modo todo santo ha sido un contemplativo en el sentido de que todo santo la vida de cada uno de los santos es como una aproximación a veces muy suave muy progresiva a veces un poco más tormentosa más compleja pero siempre es una trayectoria que va hacia el centro hacia el centro y ese centro siempre es el Señor fíjate como volvemos al principio de nuestro retiro la primera palabra que enfatizábamos era fascinación o sea que de algún modo todo santo ha sido un contemplativo quizás están dedicados a las obras de misericordia como el caso de San Vicente o de San Camilo de Lelis pero fíjate las historias que se cuentan San Pedro Claver en alguna oportunidad estaba atendiendo a uno de estos esclavos que llegaban al mercado que horrible de usar esa palabra el mercado de esclavos en Cartagena de Indias en Colombia y este hombre atendiendo les pedía la bendición o a veces besaba las llagas de estos desconocidos para él ¿por qué hacía eso? ¿por qué? ¿porque le encantaba el calor de Cartagena porque le encantaban las playas? no porque veía en esos hombres maltratados veía a Jesucristo crucificado lo mismo le pasó a Camilo de Lelis San Camilo llegaba a unos extremos de amor como por ejemplo pedirle a los mismos enfermos a los que estaban atendiendo pedirles que le dieran absolución de sus pecados perdóname mis pecados y claro la gente queda perpleja ¿qué le voy a perdonar yo a usted? padre yo no tengo nada que perdonarle pero es eso es el descubrimiento es la conexión acuérdate la palabra símbolo símbolo es conexión es puente es ver este es este es Cristo padeciendo en su cuerpo este es Cristo en el enfermo entonces son contemplativos hay que ser muy contemplativo para eso como estoy de feliz de esta lectura que nos hicieron la noche en la cena hablando de San Vicente fíjate esas palabras que dice San Vicente en el momento en el que nos olvidamos de la presencia de Cristo en el enfermo ya se hace difícil la caridad en el pobre ya se hace difícil la caridad y el mismo Vicente si ustedes van a la lectura propia de la fiesta del santo si ustedes van a la lectura propia del oficio de lectura de San Vicente de Paul ustedes se van a encontrar que el hombre era de un realismo impresionante él dice nosotros no amamos a los pobres porque sean agradables nosotros no amamos a los pobres porque esperemos mucho de ellos muchas veces son iletrados son desagradecidos son rudos o sea el hombre no era un tonto no era un ingenuo no era un romántico ay vamos vamos a atender a los pobrecitos como sufren los pobrecitos no los pobrecitos los pobrecitos son ingratos y los pobrecitos son mezquinos y muchas veces y muchas veces pueden ser violentos y el día que no les llevas lo que están esperando pueden ser bastante rudos contigo San Vicente no era un ingenuo San Vicente se daba cuenta de la realidad humana que había ahí pero también se daba cuenta de que Cristo ha querido asociar su misterio a esas personas si no es contemplativo San Vicente jamás hace lo que estaba haciendo tiene que tener un espíritu muy centrado muy muy centrado en el Señor tiene que tener a Jesucristo muy muy en el corazón para llegar a eso no es un asunto de filantropía no es un asunto simplemente de simpatía a mí me caen bien de hecho hay un gran peligro en que a uno le pongan a ser apostolado con las personas que a uno le caen bien hay un gran peligro porque si por ejemplo tú eres no sé de un temperamento juvenil y te encanta trabajar con los jóvenes y gozas con los jóvenes y te gustan los jóvenes mira hay dos peligros muy grandes en eso primero que ya no estés trabajando para Cristo sino para tu propia satisfacción y segundo que cuando esos que tú consideras tan cercanos y tan gratos a tu corazón te decepcionen probablemente tu apostolado se va más o menos para la porra porque ya te cae mal esa gente entonces la razón para la evangelización no es la simpatía la razón para la evangelización no es que yo he estudiado esto y tengo que hacerlo la razón para la evangelización no son los puntos o el ascenso social que yo pueda tener la razón para la evangelización es contemplativa finalmente nosotros pusimos tres objetivos al comienzo de este retiro nosotros dijimos queremos ver que la contemplación es posible queremos ver que ese camino de contemplación tiene cosas concretas a las que podemos acercarnos y queremos ver que la contemplación no nos disminuye sino que al contrario nos lanza a la evangelización yo creo que estamos viendo en el conjunto de estas palabras que eso es real estamos viendo que eso es así estamos viendo que efectivamente uno puede hacer algo pero ya encontramos hoy la palabra que es lo que uno puede hacer disponerse que puedo hacer yo para ser contemplativo para vivir el carisma de mi comunidad que puedo hacer disponerme y disponerme que es trabajar en estos puntos entonces yo puedo trabajar en todo esto puedo mejorar el silencio puedo mejorar la calidad de mis espacios de soledad puedo puedo mortificar un poco puedo hacer penitencia puedo entrar por caminos de humildad puedo mejorar la memoria puedo guardar en el tesoro de mi memoria muchas cosas puedo trabajar en los símbolos o sea los puentes las conexiones puedo trabajar en las conexiones hacer siempre el ejercicio laudes bisperas completas hora media lo que sea siempre estoy haciendo la conexión con mi vida con el hoy de la iglesia con la historia de la iglesia con la orden a la que pertenezco o sea yo puedo trabajar en esto no para obligarle a Dios nada sino solamente para disponerme entonces si hay cosas concretas que puedo hacer si ustedes toman sus propias constituciones ustedes se dan cuenta que las constituciones en buena parte van por este lado realmente nos están invitando a estas cosas decía Pío XII el Papa Pío XII muéstrenme un religioso que viva completamente su regla y yo lo canonizo indicando indicando de esa manera que esos textos que realmente son don del Espíritu Santo esos textos pues nos están nos están llamando a disponernos para la obra de Dios bueno vamos a terminar nuestro retiro haciendo referencia a algunos aspectos quizás todos estos aspectos desde la perspectiva de la Santísima Virgen porque si hemos dicho que todos los santos tienen su centro en Dios es indudable que ella la Madre de Cristo la Inmaculada la Siempre Virgen aunque le pese a algunos la Siempre Virgen María es la que muestra de un modo más perfecto la respuesta al amor divino entonces empezamos dentro de este círculo empezamos por la parte de la izquierda y encontramos la humildad y efectivamente esa es ella esa es ella la humildad que ella misma proclama en el cántico que lleva su nombre el magnífico del cántico de la Santísima Virgen ha mirado la humillación de su esclava aquí está la sierva del Señor realmente la humildad aparece como primera en nuestro esquema por una razón muy profunda y es que sin ella no hay nada sin esa humildad no hay nada y si alguno de nosotros se siente completamente perdido en la vida religiosa completamente perdido en su vocación si realmente quieres empezar a recuperar tu vocación lo primero yo creo lo primero que hay que pedir es regálame humildad y esa humildad es la que es la que nos puede llevar a esta otra que encontramos aquí el conocimiento de sí mismo la humildad nos lleva al conocimiento de lo que somos y el conocimiento de lo que somos nos lleva nos lleva a la humildad ella tiene bien claro quién es lo tiene perfectamente claro ella sabe quién es y ese conocimiento de sí misma como esclava del Señor como ella se describe es lo que hace posible también la humildad la memoria la conciencia de la pertenencia a un pueblo aparece también en magnífica auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre es decir María no es sola María sabe que pertenece a un pueblo que es el pueblo depositario de las promesas María sabe que es un lugar dentro de una historia y eso es finalmente lo que significa la memoria la memoria significa que en cada uno de nosotros en cada generación en cada en cada una de nuestras historias particulares Dios hace como una especie de réplica de la historia grande de la historia de salvación en matemáticas hay un concepto muy bello con el que tal vez algunos estén familiarizados que es el concepto de los fractales un fractal es una curva que es imposible de dibujar pero que sin embargo tiene la característica de que cualquier porción de esa curva es igual a la curva entera es un poco difícil hacer una explicación breve de lo que son los fractales algunos de ellos son muy muy famosos pero si ustedes tienen curiosidad y un poco de temperamento para estas cuestiones de ciencia de matemáticas vean el asunto de los fractales y ustedes encontrarán que es es lo mismo que sucede con la historia de salvación es decir la historia grande del pueblo de Dios luego se parece a la historia de una comunidad religiosa luego se parece a la historia de una provincia o de una casa luego se parece a la historia de mi vida es decir cada una va siendo como semejante a la otra y eso es lo que eso es lo que caracteriza a los fractales y eso se cumple en la historia de salvación eso se cumple en nuestra historia entonces la memoria en el fondo es un ejercicio en fractales es un ejercicio de descubrir como lo que pasa en lo grande también pasa en lo pequeño ese fue el ejercicio que quisimos hacer con el tema de con el tema de la viña con el tema del salmo 79 el ven a visitar tu viña ese ven a visitar tu viña es ven a visitar la humanidad ven a visitar la iglesia ven a visitar la orden agustiniana ven a visitar mi provincia ven a visitar mi vida incluso en un día uno puede vivir en un día una historia de salvación cuando Veda el venerable habla de por qué se proclama el magnífico cada día en la iglesia una de las cosas que presenta es como cada día es una victoria de Dios y como cada día hay que descubrir al Señor en su triunfo y en su pascua o sea que cada día es una imagen de la vida y cada vida es una imagen de la historia y cada historia es una imagen del plan infinito de Dios eso es lo que trae la memoria y eso es lo que trae el símbolo y María pues evidentemente nos muestra eso con su manera de su manera de obrar ese corazón de María es el lugar de la memoria es el lugar de la sabiduría San Lucas nos dice no entendían no entendieron pero guardaban estas cosas en su corazón fíjate que la contemplación no es un tema de entender no es un tema de entender ¿por qué? porque el entender es más propio de la ciencia entonces entonces si la contemplación no es un tema de entender quiere decir que es como para los brutos como para los ignorantes como para los ingenuos como para la gente que no tiene temperamento crítico tengo que dejar a un lado mi temperamento crítico para ser contemplativo no lo que sucede es que la crítica la crítica tiene su lugar fundamentalmente en esto que encontramos aquí en la contrición en el conocimiento de sí la crítica es importante para llegar a esa insatisfacción que es como el preludio del desierto y de todo lo demás que sigue en la contemplación la crítica es necesaria fíjate como la vida de San Benito empieza con un temperamento crítico este hombre ya eso lo contamos en estas charlas este hombre de cerca de 20 años de edad tendría por ahí la edad de Carlos Saúl un poquito menos y este hombre llega al momento en el que se decepciona es decir él no era un tonto él no era un ingenuo si hubiera sido un ingenuo pues hubiera sido cualquier don nadie en las tabernas o en los mercados o en las academias o lo que hubiera habido en Roma en esa época es decir a comienzos del siglo VI eso hubiera sido la vida de San Benito pero es un hombre crítico la crítica es importante pero lo que pasa es que la crítica presta su servicio hasta un cierto punto la crítica no es todo el camino es más o menos lo mismo que sucede con es lo mismo que sucede con una guadaña esto que se utiliza para la cosecha o lo mismo que sucede con un machete un machete en una finca es una cosa muy importante pero usted con un machete no puede hacer todo usted no puede llegar a preparar el almuerzo a machetazos usted no puede me voy a bañar a machetazos no hombre el machete el machete le sirve para unas cosas si la crítica es importante pero la crítica le sirve en una etapa en la vida contemplativa esas son las discusiones entre San Bernardo de Claraval y este hombre y este hombre a ver que no me vaya a confundir Pedro Abelardo a veces trato de confundirse con Pedro Lombardo que es el de las sentencias en el siglo XII pues es famosa la confrontación entre San Bernardo de Claraval y Pedro Lombardo Pedro Lombardo fue el que escribió esa obra que se llama Historia de mis calamidades Pedro Lombardo fue monje por allá se enamoró de una mujer llamada Eloisa bueno eso tuvo todo tipo de enredos eso sirve para todos los novelones que ustedes se puedan imaginar pero desde el punto de vista intelectual Pedro Abelardo era un hombre crítico era un hombre dialéctico él la obra más conocida desde el punto de vista intelectual de Pedro Abelardo es la obra del sí y el no porque él creía que finalmente la manera de hacer teología era a base de un proceso racional y de discusión lo que había que hacer era poner sobre la mesa las opiniones de los distintos padres de la iglesia sobre un determinado punto sopesar analizar y llegar a un juicio sí o no ese era Pedro Abelardo o sea era el tipo crítico y San Bernardo que era muy inteligente también Abelardo pues era muy inteligente nadie se lo quita pero Bernardo era también muy inteligente y básicamente lo que viene a decirle Bernardo es mira ni la teología ni la vida cristiana se quedan solo en eso es decir la crítica tiene un lugar pues claro que sí y uno mira por ejemplo a Santo Tomás de Aquino y los más de dos mil artículos de la Suma Teológica son estudios de sí o no Videturquod parece que tal cosa Sed Contraes pero parece tal otra cosa responde Odichendum mi respuesta es esta respuesta a las objeciones a lo primero hay que decir esto o sea es un tipo muy crítico es muy inteligente pero Santo Tomás no creía que esa fuera toda la teología Santo Tomás no creía que esa fuera toda la vida cristiana la vida cristiana no se limita a eso tan es así que a medida que su propia vida espiritual subía y subía y cada vez él iba más hacia la contemplación pues el hombre el hombre realmente se daba cuenta que todas esas discusiones y discusiones pues son una base pero eso no es eso no es lo máximo el 6 de diciembre 1273 Santo Tomás de Aquino celebra misa era la fiesta de San Nicolás Santo Tomás de Aquino celebra misa y después de la comunión queda absorto absorto en el amor de Dios queda extasiado se le va el tiempo incluso algunos se preocupan que le pasó a este se enloqueció le dio algo que le pasó después de un rato como que vuelve sí pero queda como atontado entonces le preguntan que te ha pasado y responde él frente a lo que he visto lo que he escrito me parece paja quemen quemen esa suma teológica dice Santo Tomás y él creía que la suma teológica no era teología oiga esto para Santo Tomás de Aquino la suma teológica no era teología para Santo Tomás de Aquino la suma teológica es ponernos al nivel al nivel básico o sea aprender lo básico para de ahí empezar la teología por eso él dice esto es para los que están empezando en la teología esto es para adquirir el nivel básico de teología esa es la suma teológica y luego dice cuando tiene esa experiencia él dice no, no olvides eso ni siquiera para eso quemen eso quemen eso y los otros le dijeron si, si, claro que lo vamos a quemar por supuesto que lo vamos a quemar que ese tranquilo que vamos a quemar la suma teológica entonces la parte crítica tiene su papel como el machete en la finca cuando usted va a empezar una finca lo primero que necesita es desbrozar hermano eso es lo primero que necesita tiene que abrirse paso y tumbar y no se que pero llega un momento en el que el machete ya no le sirve más entonces la contemplación estábamos en lo del entender la contemplación no tiene su centro en el entender no tiene su centro en el entender porque finalmente finalmente la contemplación se abre más al don del regalo al don de la gracia finalmente el amar tiene mucha mayor importancia los monjes antiguos hablaban de unos pasos en la vida en la vida espiritual y sobre todo en la contemplación estaba la lección estaba la meditatio y estaba la contemplatio entonces la lección es obviamente la lectura la apropiación del texto la meditatio es lo que nosotros hemos estudiado aquí con el símbolo y con la memoria es ese ejercicio en buena parte intelectual de conectar de relacionar pero finalmente el tejido al que tú llegas es esto que está puro arriba es belleza eso que tú descubres eso que te deja así como wow ahora entiendo eso que tú ves ya te abre a la fase realmente importante el entender es necesario pero sólo como un escalón un escalón para qué para el amar para el amar y ese amar en donde empieza en una contemplación estética a partir del dato revelado en su unidad maravillosa es ahí donde se realiza ese acto maravilloso de amar que es lo que hace exclamar a la Santísima Virgen proclama mi alma la grandeza del Señor ella se abre a esa alabanza a ese amor a ese gozo ese es propiamente el acto contemplativo ahí es donde se llega a ese aspecto del amor en la parte del sufrimiento pues también tenemos el bueno pero antes de que se me olvide miren ustedes en su oficio de lectura en el oficio de lectura del día 15 de julio tenemos a San Buenaventura miren la lectura esa de San Buenaventura donde describe muy bien él fue profesor universitario San Buenaventura en la Universidad de París siglo XIII contemporáneo de Santo Tomás miren por favor en la lectura del oficio de lectura de San Buenaventura miren la manera como él habla de este proceso que va del entender al amar y como él dice que llega el momento en el que esa dulce contrición y ese acto contemplativo dice mire ahí no le preguntes al hombre pregúntale a Dios no le preguntes a la razón pregúntale al amor no es que él esté despreciando la razón excelente profesor era sino que él está diciendo hombre ya la razón cumplió el proceso racional ya tiene ya tiene su ya tuvo su lugar haga de cuenta le hago esta otra comparación haga de cuenta lo que sucede con la persona que se casa la persona que se casa pues tiene que analizar muchas cosas para casarse bien tiene que reposar pensar bueno a ver que es lo que estoy haciendo si será o no será o esto será solamente asunto de hormonas o a ver que es lo que estoy haciendo si será que puedo yo convivir con esa suegra en buena salud si será entonces el hombre analiza sopesa pero llega a una conclusión cuando ya llega a una conclusión y dice si realmente Rosalvita 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 es esa ella es eso no es más pensarlo ya no hay que pensarlo más entonces el hombre se casa viene la luna de miel se acuesta junto a su amada la mira a los ojos y piensa será que me casé bien o será que me casé mal analicemos ya ese no es el momento ¿cierto? ya no es el momento ya usted analizó todo lo que tenía que mirar ya ese es otro momento eso es lo que dice San Buenaventura claro que él es más fino ¿no? para hablar yo soy un poquito más brocha pero San Buenaventura es más fino y toda esa obra de San Buenaventura lean cosas buenas por favor ustedes deben ser expertos en patrística porque si los agustinos no son expertos en patrística se acabaron los expertos en patrística lean a San Buenaventura esa obra de la que está tomada esa lectura se llama Itinerario de la mente hacia Dios no es una obra tan larga y es donde él habla de cómo pues todas estas todos estos conocimientos finalmente tienen que rendirse frente al acto contemplativo bueno ahora si pasamos a lo del sufrimiento para lo del sufrimiento por favor miren el oficio de lecturas del 15 de septiembre Nuestra Señora de los Dolores la manera como habla San Bernardo de los Dolores de la Virgen y la manera como habla de la unión y comunión que tiene con el crucificado y de qué manera ese sufrimiento de ella no es simplemente dolor por el dolor porque hay que sufrir no es un masoquismo no es simplemente el destino que le tocó no es simplemente la impotencia frente a la injusticia como diría Federico Nietzsche no es simplemente eso sino que es una asociación de amor con el misterio redentor asociación de amor es como Colosenses capítulo 1 completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo dice San Pablo en la carta a los colosenses entonces evidentemente el sufrimiento está presente ahí ahí está presente sobre todo en el momento de la cruz que otro podemos comentar aquí ya estamos llegando aquí al final mire la soledad como no hablar de la soledad ese despojo absoluto ese desierto total del sábado santo como no hablar del silencio el silencio de María la absoluta acogida la absoluta acogida a la palabra de Dios dice dice San León Magno en el sermón en uno de sus sermones de navidad dice San León Magno entendamos queridos hermanos que María concibió primero en su corazón aceptando la palabra y luego en su vientre o sea primero está la escucha y primero está el silencio pidamos al Señor entonces pidamos al Señor que nuestra vida adquiera otro nivel pidamos al Señor que nuestra vida siguiendo los pasos de la Santísima Virgen siguiendo el ejemplo de nuestros santos adquiera otro nivel recomendaciones finales que son repetición de cosas que hemos dicho vamos a quedarnos con cinco recomendaciones que son mi testamento porque yo creo que ya después de esto ya no me vuelven a invitar entonces entonces toca ya el testamento testamento espiritual del Padre Nelson bueno mi testamento mi testamento mire cinco recomendaciones que le quiero hacer con esto de la con esto de la contemplación es puro destacar frases que hemos dicho entonces la primera es necesitamos volver a fascinarnos de la persona de Jesucristo sin la fascinación de la persona de Jesucristo su misterio su palabra su cuerpo santísimo purísimo sus milagros su corazón palpitante de amor mire sin eso hermanos no hay nada no hay absolutamente nada segundo segundo punto en nuestra vida cotidiana el ejercicio de la memoria es el más práctico y cercano para crecer en la vida de contemplación el ejercicio de la memoria guardar en tu memoria o sea el Alexio que decían los monjes guardar en tu memoria apropiarte el texto apropiarte el texto tercero acostúmbrate a relacionar cada texto con la historia de Israel acostúmbrate a relacionar cada texto con el conjunto de la historia de Israel con la vida entera de la iglesia con las vidas de los santos con tu orden religiosa y con tu propia experiencia mire cuanto más usted haga esas conexiones mire gana demasiado demasiado entonces la primera la palabra clave es fascinación segundo la palabra clave es memoria 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 lo que usted pueda guardar en su memoria mucho mejor tercero relacionar puentes símbolos eso es clave relacione lo con el conjunto de la historia de Israel con la historia de la iglesia con las vidas de los santos con lo que usted ve en su orden ahí me faltó en esa frase agreguen también los signos de los tiempos que nos dice Jesús relacione conecte esto que tiene que ver con lo que estamos viviendo los signos de los tiempos eso es eso es importantísimo importantísimo y por supuesto con la propia vida cuarto lugar dale el lugar apropiado pero no todo el espacio a la razón la razón tiene su lugar nos lo dice San Bernardo nos lo dice San Buenaventura nos lo dice Santo Tomás sí la razón tiene su lugar pero no es todo no es todo dale el lugar apropiado acuérdense siempre del ejemplo del que se casa y que en la luna de miel todavía está analizando a ver si será no será será que podemos será que sí vamos a poder pagar el apartamento y si tenemos el segundo hijo y si el tercero sale mongólico y si en el cuarto ella se enferma y quedo yo viudo y con tres hijos aquí y ella por allá diciéndole mi amor espere que estoy pensando o sea la razón tiene tiene su lugar su lugar pero no es todo el lugar no es todo el lugar quinto pues la frase de San Juan de la Cruz que es la más bonita para acabar todos los retiros en el atardecer de la vida nos juzgarán en el amor en el atardecer de la vida nos juzgarán en el amor yo quiero recordar aquí a un padre de mi comunidad el padre Marco Tulio Prieto ninguno de ustedes creo que lo haya conocido este padre fue un hombre con el que yo me estuve confesando durante bastantes meses como por la altura de mi diaconado por allá y una vez fui a confesarme pues le cuento mis miserias mis llagas pues me escucha con paciencia y después me sujeta de la mano como un padre guía a su hijo me sujeta fuerte de la mano y me dice hermano que no se te vaya el tiempo sin amar a Dios que no se te vaya el tiempo sin amar a Dios eso me dijo claro esa frase se me hubiera podido olvidar pero es que unos cinco días después se murió se murió el hombre o sea ese fue su testamento muy parecido al de San Juan de la Cruz que no se te vaya el tiempo sin amar a Dios entonces finalmente toda vida contemplativa se resuelve en eso en el amor a Dios y al prójimo a ejemplo de la Santa Virgen y de nuestros santos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo